Están viniendo muy rápido, por lo que charlamos con los encargados de la empresa, la verdad que están yendo rápido en algunas situaciones, bueno, ahora durante unos días el clima está acompañando, que sin duda como todas acciones o todas obras que uno hace de este tipo, depende mucho del clima, así que eso también... Le da celeridad. Claro, aprovechan cuando el clima es favorable para poder avanzar. Viene bien, obviamente comenzó allá por el mes de noviembre, si mal no recuerdo, estuvieron trabajando un tiempo, luego en diciembre por cuestiones de licencia de personal y de las fiestas y demás, se detuvo momentáneamente la obra, luego a mediados de enero retomó y bueno, la idea que tienen ellos y la que ansiamos nosotros también es que sea ininterrumpida, según lo que no han comentado ellos, la idea es de ahora en más seguir hasta terminar la obra, sin duda que todavía falta mucho para que eso esté concluido, pero bueno, va avanzando bien, como siempre decimos, la precaución y la buena voluntad de los vecinos o de quienes transitamos por ese lugar es respetar la señal, respetar toda la cartelería que hay ahí, porque sin duda que es una obra importante que genera un movimiento de maquinaria y de hombres grandísima por la envergadura de la obra y sin duda que verla en un papel dibujada o... y verla ahí, sin duda que uno también hasta le sorprendió, más allá de que uno veía y sabía de las dimensiones y demás, una cosa es verla, es presenciarla ahí, que sin duda es grandísima, así que está avanzando bien, ojalá que sea así. Hasta ahora sin contratiempos. Hasta ahora sin contratiempos, sí. ¿El plazo de ejecución era de seis meses? Entre cuatro y seis meses, dependiendo obviamente del clima, si es así... ¿Fines de abril? Sí, cosa que si una opinión mía va a estar ahí muy al límite, pero bueno, que se pueda terminar sin duda que va a ser importante, en el menor tiempo posible mucho mejor, pero una vez que la tengamos terminada sin duda que va a ser una obra importante que nos va a brindar de, primero, de una cuestión de seguridad en el tránsito en esa zona que es muy complicada por el ingreso y el egreso no solamente de vehículos de pequeño porte sino de gran porte y obviamente va a embellecer la entrada de nuestra ciudad.